Con toda la mejor energía voy a conectarme con el signo de la evolución, signo de la comunicación con una mente muy rápida en el gran horóscopo poderoso semanal para ti, signo del elemento aire, Géminis. Tu señal cósmica aquí y ahora te sale el arcano de la voz interior. Está en una carta en donde simplemente el universo te dice calla, escucha esa vocecilla, escucha tu maestro interno que te está dando grandes señales y que por el ruido externo no lo estás escuchando y allí tienes realmente la interpretación precisa, perfecta de lo que tienes que hacer en este instante. Por eso el gran color que te da esa tranquilidad, esa armonía en este momento que es decisivo en tu vida, dentro de lo que es tu destino, es el color beige. Vístete de ese color que te llena de una gran tranquilidad y sobre todo te abre una gran proyección de lo que es tu aura en estos momentos de conflicto. Los tres números de poder para ti, signo de Géminis, yo quiero que los anotes. Tienes el número 08, el número 44 y el 808. En esas 10 señales del tarot, en la parte económica y financiera veo que este va a ser un gran mes de plenitud, de apertura, de conseguir algo que has estado trabajando tiempo atrás. Este es un momento donde una de las claves del éxito tiene que ver con la constancia, con la disciplina, para que esos objetivos que te has puesto a corto, mediano y largo plazo, los puedas hacer realidad. Vamos a mirar especialmente dentro de estas cartas, observo que en la parte del amor hay cosas vinculadas especialmente para ti, signo de Géminis, para los que tienen pareja, para que coloquen los pies en la tierra. Veo en estas cartas del tarot una excelente oportunidad, una gran conciencia, en donde no puedes estar allí como dejando que tu esposo o esposa tome a la ligera ciertas decisiones, que también tienen que ser de ambos. Pero tienes que hablar con toda la sutileza y no permitir que otras personas de su familia se estén inmiscuyendo en asuntos que son solamente de ustedes. Los que están solteros, cuídate allí de conflictos, de peleas, de chismes, que esto no está muy bien visto para aquellas personas que quieres conquistar. Vamos a mirar en la salud. Este es un momento donde tienes que tener mucho cuidado, especialmente de no quemarte, de tener accidentes caseros. Mira muy bien por dónde caminas para que en tu atención, en el aquí y en el ahora, a veces por estar pensando en 10 mil cosas, quedas descuidado y puedes tener cualquier accidente sin necesidad. El gran consejo astral es que este es un momento de un despertar de la conciencia espiritual, de conectarte en tu verdadera esencia sin importar lo que digan las personas de la afuera. Si tú te sientes bien, esto lo proyectas y te hace conquistar tu mayor sueño. Y después de este grandioso consejo astral, ya llegamos al quinto mes del año, a mayo. Y el 10 de este grandioso mes voy a comenzar mi gran Masterclass 2017 para que construyas tu prosperidad, te conectes con el éxito en 10 pasos para que alcances tu plenitud. Allí voy a ser tu guía espiritual, tu maestro de luz, tu arquitecto de sueño. Vamos a diseñar ese camino de vida que en este momento de cambio, en este momento donde muchas personas están pasando por circunstancias y situaciones difíciles, desde la comodidad de tu hogar, todos los meses vamos a tener allí una clase. Vamos a arrancar el 10 de mayo y vamos a hacerla hasta el mes de febrero del 2018. ¿Dónde debes registrarte? Es más, dentro de la plataforma hemos abierto más cupos para que no se pierdan estas grandiosas conferencias online para que entres aquí y te registres en www.alfonsoleonwebinar.com www.alfonsoleonwebinar.com Quiero estar allí a partir de este 10 de mayo, donde vamos a comenzar a hacer todo un camino de vida en lo que es tu misión, la pareja, la familia, el dinero, la salud y muchísimo más para que conectes tu éxito. Quiero allí enseñarte. Estas clases van a ser de noche, en vivo, tomando como referencia las 8 de la noche de la hora esta de los Estados Unidos. La voy a comenzar a hacer desde aquí, desde Miami. Allí tú vas coordinando el horario de tu respectivo país, si te encuentras en México, en Colombia, en Venezuela, en España, pero tomando como referencia las 8 de la noche de la hora esta de los Estados Unidos. Usted simplemente se registra. Mi equipo para todos aquellos que ya han comprado su respectivo cupo de estas 10 sesiones que vamos a tener todo este 2017. 2017, igual vamos a informar, ustedes no se van a perder esto. Y si por X o Y se van a perder una clase o ya sean dos, pues van a tener la grabación de esa clase en vivo para que después la puedan ver con toda la comodidad y precios especiales. Regístrense en esta maravillosa página www.alfonsoleonwebinar.com que desde mi amor yo sé que te voy a cambiar la vida para que te conectes en prosperidad. Ahora, vamos a decir la afirmación tres veces para esta gran semana. Quiero que te conectes con toda la fuerza energética y decimos, abro mi imaginación para crear lo mejor de mí. Abro mi imaginación para crear lo mejor de mí. Abro mi imaginación para crear lo mejor de mí. Porque cuando nosotros empezamos a tener una mente allí versátil, abierta, creativa y comenzamos a moldearnos porque siempre estamos en un proceso de transformación constante, pues sacamos lo mejor de nosotros mismos para conectarnos con el mundo. Gracias a todos los patrocinantes que hacen posible ir creciendo este gran canal de luz. Entre ellos, American Bucket Flories, que me da estos hermosísimos arreglos florales. Esta floristería está ubicada aquí en el Doral. Abajo está toda la descripción, los teléfonos. Igual a Catherine Pistachos, que me da la comida para todo mi equipo. Y si ustedes tienen un evento especial, no duden en llamarlos. Aliestetic, la mejor estética aquí en Miami. Que cuidan mi piel, también mi cuerpo. Definitivamente el equipo de Aliestetic, el mejor de esta gran ciudad. Y mi estilista estrella, Ariel López, de Strain Hairstyle, definitivamente se bota con cada uno de los cortes, de los peinados y de cada una de las personas que asisten a su maravilloso salón. Gracias por todo el amor, por esos comentarios, por suscribirse a este grandioso canal de luz. Porque día a día vamos creciendo. Ya somos más suscriptores, más las personas. Gracias por multiplicar estos videos, que próximamente estaré rifando una excelente gran pregunta a todos mis seguidores. Para que me escriban y para que lo multipliquen en Facebook, en Twitter, en Instagram. Háganlo con todo el amor. Muchas personas se merecen esta grandiosa energía. Muchas bendiciones y que el amor siempre esté en tu corazón. Gracias por ver el video.